Soy el licenciado Jeffrey Dressler. Aprendemos cada día, aún en el verano. La biblioteca y las escuelas públicas de Hartford, en asociación con Mega Educación y La Bomba, presentan un verano de descubrimiento y diversión. Cada semana, en una biblioteca de Hartford, Mega Educación proveerá helados para todos y una tableta de computadora para un niño y una niña, cada semana. Porque aprendemos cada día, aún en el verano. Gracias.